Música Bueno, para iniciar nuestro broche vamos a ubicarnos en este punto del collar del cordón que ya tenemos realizado Cuando estamos en ese punto, bueno, vamos a utilizar también una perla número 6 Preferiblemente de color negro Entonces estando en ese punto lo que hacemos es meter 10 mostacillas y luego de esas 10 mostacillas metemos la perla Las llevamos hasta el final del hilo y allí vamos a comenzar a forrar la perla Lo hacemos metiendo mostacillas de 5 en 5 y pasando siempre por la perla de abajo hacia arriba Entonces metemos las primeras 5 y pasamos de abajo hacia arriba Vamos haciendo presión en el hilo para que nuestro trabajo vaya quedando ajustado Para que el broche quede ajustado a la punta del collar Metemos 5 más y volvemos a pasar en la misma dirección de abajo hacia arriba Siempre vamos haciendo presión Y seguimos repitiendo hasta completar 9 o 10 vueltas Con eso se forra completamente la perla Al ingresar las últimas 5 mostacillas lo que vamos a hacer es asegurar el tejido que ya acabamos de hacer Para esto metemos una última mostacilla Y regresamos por la perla en dirección contraria Esta vez de arriba hacia abajo Y a la vez pasamos por el palito de las 10 mostacillas que teníamos inicialmente Pero esta vez vamos a dejar sobrando 3 Entonces vamos a atravesar de las 10 vamos a atravesar 7 Y nos van a quedar sobrando 3 mostacillas Ingresamos 3 más Y hacemos un recorrido en lo que ya tenemos elaborado de collar Pasando nuevamente por el broche para reforzarlo Gracias por ver el video Luego de haberle hecho un refuerzo al broche Lo que hacemos es subir nuevamente hasta la punta de la perla Y en ese punto lo que hacemos es cortar y quemar el hilo En el otro extremo vamos a hacer el ojete Que es el complemento a la perla forrada Quien le va a hacer presión a nuestro collar para que no se suelte Entonces iniciamos metiendo 34 mostacillas Las llevamos hasta el fondo del hilo Y allí vamos a contar desde la primera hasta la décima Por esa número 10 Entonces entramos, atravesamos 7 Y nos van a quedar 3 mostacillas sobrando Pasamos nuestra aguja Y ahora para finalizar lo que hacemos es ingresar 3 mostacillas más Hacemos un recorrido en lo que ya tenemos hecho de collar E igualmente pasamos nuevamente por todo el broche Reforzándolo con doble hilo De esta manera aseguramos que quede con bastante firmeza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego del recorrido lo que hacemos es cortar y quemar nuestro hilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video